La clase que les voy a dar el día de hoy es de acondicionamiento físico con algunos implementos que tienen en casa y otros los vamos a realizar. Se van a divertir mucho realizando estos implementos y van a ser muy creativos. En la clase vamos a ocupar una silla, una pelota del tamaño que ustedes la tengan ya en casa y unas botellitas muy pequeñas rellenas de algunos materiales que tengan en casa también y ahorita se los voy a enseñar para que sean muy creativos en hacer su material. Vamos a empezar esta clase el día de hoy. Antes de empezarla lo que quiero es motivarlos en realizar esta actividad en casa. Ahorita que es muy necesario liberar estas dos hormonas que tenemos que nos dan placer y felicidad, la serotonina y la endorfina y la verdad que vamos a liberarla, se van a sentir increíbles después de realizar esta actividad física o cualquier actividad física que realicen, sus emociones van a ir al máximo. Entonces vamos a empezar con nuestro calentamiento. Recuerda que siempre antes de cualquier actividad física, deporte o acondicionamiento físico, tienes que realizar movilidad articular, entonces vamos a hacer con un calentamiento. Vamos a empezar con movilidad articular de estérmicales a un lado y al otro. Hacemos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Medio círculo por enfrente, solo medio círculo, 8, 7, 6, 5, 4, tú lo puedes hacer a tu ritmo, 3, 2, 1 y descans. Ok, vamos con movilidad articular de hombros. Al frente, cierro los hombros al frente como si quisieras juntarnos los hombros al frente, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y te quedas al frente, cerrado, 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 8 tiempos, 7, 6, 5, 4, 3, 2, abre, 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 trata de juntar por atrás de ti los hombros, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y relaja. Perfecto. Ok, 1 y 1, vamos alternando. A la oreja llevas un hombro, bajas, cambia el otro, bajas. Procura que llegue hasta tu oreja y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y seguidos, 8. 1, 2, 3, seguido, 4, 5, 6, 7, 8 y descans. Muy bien, con esta movilidad articular de hombros, vamos con la movilidad de la parte central del cuerpo. Bien sentados, acuérdate bien apoyados los pies en el piso, bien posicionados, manos en tu cintura, eleva tu brazo derecho a la altura de tu oreja como si te taparas la oreja y inclina. 1, va, 2, va, 3, va, 4, lo que queremos es alarga, alarga, estira bien, 5, no lo dejes cortito, cortito no, alarga, 6, 7, estira, 8, 9 y te quedas hacia un lado, bien estirando el brazo, acuérdate que es la parte de la oreja y estira, alarga lo más que puedas, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y descanso, cambio el otro lado, acuérdate que si no alargamos, estiramos lo suficiente, se van atrofiando las articulaciones, entonces lo que queremos ahorita es estirar, alarga, elongar articulaciones y regreso, muy bien, sigues ahí, ahora vas a voltear a ver como si alguien estuviera atrás de ti, a ver que está haciendo, volteo 1 y regreso las manos en las piernas, volteo 2 y regreso las manos, 8 tiempos, 3, regreso, 4, regreso, acuérdate que esto tiene que estar siempre fortalecido y apretado, 6, 7, 8, no hay prisa en este ejercicio, 9, no hay prisa y 10, descanso, vamos a continuar con nuestra movilidad ahora en la parte inferior del cuerpo, vamos a ir bien apoyados, eleva talones arriba 1 y 1 hasta que hagas 8, después de ahí, dejas los palones, ahora los dos arriba, 8 tiempos el siguiente ejercicio es puntitas hacia atrás, hacia arriba, subo 1 y 1 y después los dos al mismo tiempo, las puntas hacia arriba y baja, puntas arriba y baja nuestro último ejercicio para elevar tu temperatura, vas a elevar, vas a poner tus manos a la altura de tu ombligo, bien apoyadito, bueno bien a la altura de tu ombligo, vas a elevar rodillas arriba, 1 y 1, 1 y 1 y ahí me vas a dar 20, ok, tu las vas a contar, tienes que elevar y comienzas a subir tu temperatura corporal, nuestro primer implemento que vamos a ocupar es una pelota, es una pelota de bolet, el tamaño que ustedes elijan es el ideal, es el perfecto, no importa, ser creativo, si no tienes una pelota, puedes enrollar una soladera, una chamarra y hacerla de forma de pelota y tienes que ser muy creativo para tu clase y poder hacer tus ejercicios bien y con este adecuado, brazos al frente, pelota a la altura de tu pecho, flexiona a la altura del pecho o codos arriba y estira, codos arriba y estira, vas a hacer igual 8 tiempos, sale 8, después de ahí el siguiente que vas a hacer es al pecho y arriba, alarga hasta arriba, hasta arriba al cielo, al pecho, pecho y estira, acuérdate que lo que dijimos hace rato es estirar, elongar músculos, articulación igual, 8 tiempos, no se vale bajar los brazos después de tus 8, siguientes 8 vas a ir a los costados, 8 a un lado, 8 al otro lado, no se vale bajar brazos si puedes, termina tus 8 y descansa hasta que termines toda la secuencia y la secuencia vas a terminarla, sube brazos y vas a dar 8 círculos grandes hacia un lado, acuérdate que grande tiene que ir y 8 círculos al otro lado, no se vale bajar brazos, si puedes termina tus 8 y descansa tu espalda tu espalda está un poco alejado de tu espalda, tu espalda recta, abdomen apretado, recuerda que tu abdomen siempre tiene que ir bien apretado lo que queremos es fortalecer y proteger la columna, proteger tus cervicales y vértebras entonces, si estás aquí, muy facilito y divertido, vas a hacer 10 movilidades por alrededor de tu cintura 10 veces hacia un lado y 10 veces hacia el otro lado esto es muy divertido porque aparte el cambio de mano te ayuda a la coordinación ok, 10 a un lado 10 al otro y para terminar lo voy a hacer igual de lado y ahorita se los muestro de frente es por abajo de tu pierna por abajo vas a uno cada primero por abajo de una pierna primero 10 tiempos y luego por abajo de la otra pierna otros 10 veces lo voy a enseñar de frente para que veas como se ve de frente se ve así el ejercicio observalo muy bien entra por en medio de tus piernas y pasa por alrededor de tu pierna la que tu gustes primero en esta ocasión estoy haciendo yo la pierna derecha 10 veces y luego vamos con la pierna izquierda recuerda que tienes dos piernas entonces hay que trabajar los dos lados derecho e izquierdo una vez que hiciste esto lo vamos a hacer al revés ahora va a entrar por fuera y salir por dentro entra por fuera y sale por dentro lo mismo de tu otra pierna entra por fuera y sale por dentro entra por fuera y sale por dentro ok esto es lo que vas a trabajar con tu pelota que hiciste el día de hoy este es nuestro siguiente implemento el día de hoy que este implemento quiero que te diviertas en hacerlo quiero que seas muy creativa muy creativo en realizarlo es una botellita la más pequeña el tamaño y el peso tu lo decides ok tu decides en donde te sientes cómodo con que peso te sientes cómoda o cómodo y con que eh circunferencia te sientes cómodo o cómoda en agarrado vale esa es tu decisión te lo dejo en tus manos se es muy creativo le puedes poner lo puedes encintar con colores le puedes poner dibujos adentro puedes ponerle cualquier cualquier este material cualquier material que tengas en casa vale cualquier material es muy muy accesible para poderlo meter sobre las boquillas ciérralo muy bien y ya tienes tus manguernas hechas en casa vas a poner tus manos al frente espalda recta y lo único que vas a hacer es que subes puñecas y bajas como si presentaras tus manguernitas al frente y presentas tus tus manos tus brazos estirados de acuerdo subo y bajo subo y bajo subo y bajo van a hacer 15 donde vas a sentir el fortalecimiento y vas a sentir la pequeña molestia que hay es en el antebrazo ok ahí es donde vas a sentir el fortalecimiento va a comenzar a quemar un poquito el antebrazo sube son 15 y ahora lo vas a hacer del lado contrario palmas hacia el techo tus manguernitas hacia el techo y van igual arriba y abajo arriba y abajo ok vas a sentir que comienza a quemar ahí pero termina no te rindas sigue con tus 15 y descans relaja y afloja ok siguiente ejercicio ahora vamos a fortalecer bíceps y un poquito de tríceps al final bíceps las manguernitas pegadas a tus piernas a tus piernas a tus brazos a los costados sin acuérdate que sin hacer movilidad en tu torso bien recto apretado el abdomen subo al hombro y regreso flexión y estir flexión y estir flexión y estir y estir y hago 16 cuenta uno y uno uno dos tres hasta el 16 que llegas cuando termines ahora lo haces los dos al mismo tiempo subo y bajo subo y bajo igual tus 16 tiempos que estamos realizando y por último solamente vas a ocupar una mantuerna la vas a colocar la vas a colocar primero a la altura de tu oreja como los ejercicios que hicimos de movilidad al principio tu otra mano te va a ayudar vas a agarrar tu codo para que no se abra sino que estés siempre direccionado hacia el frente atrás como si quisiera tocar tu mancuerna tu cuello por atrás y estiro atrás y estiro esta mano la mano que no está trabajando te va a ayudar a que tu codo no se abra sino que estés cerradito completamente como si tuviera un foquito enfocando hacia el frente subo y bajo subo y bajo te vas a hacer 10 10 y luego cambio el otro brazo primero estira alarga el brazo que no trabaja lo ayuda a que no se abra a que se quede cerradito toco atrás o hasta donde tu lo sientas como la mano te ayuda la mano contraria llega atrás y estira si no tienes la movilidad de irte hasta atrás no pasa nada que llegues ahí y estires acuérdate que es a tus posibilidades no hay prisa no hay ejercicio que tenga que existir algún dolor ¿vale? no repites 10 de un lado 10 del otro lado y haces dos veces en cada paso perfecto hemos terminado nuestra parte central de este de esta clase y para terminar recuerda que siempre tiene que haber una etapa de relajación y estiramiento o elongación de músculos de articulación ¿vale? entonces vamos con esta etapa vamos a empezar respirando inhala exhala y comienza a sentir como tu corazón comienza a regresar a sus pulsaciones en las que empezaste ok vamos a empezar igual con una estiramiento superlocaudal o sea de cabeza hacia pies ¿vale? vamos a poner cabecita a un lado déjala caer no la agarres con tus manos solo con el mismo peso y que la fuerza de gravedad nos ayude a estirar quédate ahí ocho tiempos cambio al otro lado ocho tiempos regresa deja la cadena hacia adelante que tus cervicales sientas que se estiran ocho tiempos siguiente entrelaza tus dedos y no los gires dedos palmas de las manos hacia el corazón estira al frente y alárgate como si alguien alárgate hacia adelante estira 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 ese mismo movimiento hacia el techo alarga hacia arriba estira vamos a un lado ocho tiempos hacia el otro lado y relaja siguiente siguiente ejercicio observalo bien tu brazo principal que es el que nos va vamos a alargar va a cruzarse como si señalaras hacia un costado cruzándose la otra mano se te va a ayudar a empujar y pegarlo al pecho el estiramiento tienes que sentirlo en toda la parte del hombro y espalda estira igual ocho tiempos cambio los dos brazos cruza como si señalaras a un lado la otra mano ayuda a pegarle el pecho estira muy bien siguiente muy parecido a lo que hicimos con nuestra manguernita vas a tocar con tu mano tu eh nuca y con tu con tu otra mano la vas a ayudar a irla más atrás voy a ponerte al lado para que lo sepas tu mano toca la nuca la otra mano ayuda para irse más atrás estira y lo vas a repetir con el otro brazo también mano nuca con la mano que queda libre ayuda y estir y regreso ok recuerda que aunque nuestros grupos musculares fueron el trabajo fue en la parte superior nunca olvides tampoco estirar la parte inferior es importante también apoya tu talón en el piso pierna estirada y como si te pusieras crema desde tu ingle ponte crema y vela poniendo en toda la pierna hasta donde llegues si llegas a tu espinilla a tu rodilla a tu tobillo o a tus puntas de tus pies está excelente no importa en donde llegues siente el estiramiento ocho tiempos y regresa de la misma forma poniéndote crema por toda la pierna por toda la pierna cambio la otra pierna apoya tu talón comienza desde tu ingle a ponerte crema ponte crema estira hasta donde llegue la crema no pasa nada y alarga ocho tiempos y regresa igual despacio poniéndote crema muy bien puntas pies cerraditos espalda recta rodillas cerraditas vamos a hacer dos inhalaciones y exhalaciones tomando mucho aire como va tu serotonina como va tus endorfinas como va esos químicos del cuerpo con esta felicidad y placer que ya tienes al hacer estos ejercicios inhala uno exhala suelta suelta inhala uno grande 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 y suelta relaja todo tu cuerpo y darte un aplauso por haber terminado esta clase el día de hoy gracias gracias